Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Remember V2 y bueno Vamos a comenzar este modo carrera con el Muting, yo utilizaré Única y exclusivamente a Oliver Atom ¿Vale? Es un modo carrera jugador Y bueno pues quizás Más adelante si hay alguna oferta De algún otro equipo pues bueno ya Entre todos decidiremos Por qué equipo de los que me ofrezcan Bueno pues podría llegar a fichar ¿Vale? Ya digo, está en modo leyenda Yo controlo tan solo a Oliver Atom Estamos en una liga japonesa hecha en el Creation Center y Empezamos Música Bueno pues empieza ya este modo Temporada en la liga japonesa Primer partido de la temporada entre el Sunfreeze y el New Team Decir que nosotros controlaremos siempre En todos los partidos Única y exclusivamente al Delantero Oliver Atom Que es ese jugador que está más Adelantado con un Pinganillo rojo Encima de la cabeza Y bueno pues decir También No sé comentar un poquito Que las medias de los jugadores Bueno no está todo al 100% Ni mucho menos Eh sí que es verdad que hay jugadores Como Tom Baker Pues que tienen una media de De más de 80% Eh esta es la jugada del gol Ustedes ven como Bueno el artífice del gol Es Manny Eh ya podéis observar Bueno yo no tengo nada que ver En esta jugada ¿Vale? Oliver Atom no participa en ella Es la CPU la que La que genera el gol Pero no por ello menos importante ¿Vale? Porque bueno Veréis al final del partido Que es el gol Que daba Que daba la victoria Y se abría el marcador Bueno al poquito De empezar el partido El Sunfreeze por su parte Poco Poco que hacer Poco que rascar Mucho toca toca Y poca chicha No generó Prácticamente Ninguna ocasión De peligro Durante Durante todo el partido Y sobre todo Bueno en En la primera parte Eh Esta Esta jugada Bueno Eh Sí que es cierto Que el Sunfreeze Tenía pues más opciones De Tenía más el balón Más la posesión Más la posesión Pero Las jugadas Eh Al contraataque Las Las generaban Los Los hombres de Oliver Atom Y bueno Ya veis ahí También esa ocasión Fallida Que no Bueno Incluso Incluso ese balón Que no consigue Que no consigue coger Bueno esta jugada También está Bastante bien Vale Pero Tampoco acaba en gol Bueno ya son varias Las ocasiones Que el Newton Se abalanzaba Sobre Sobre la portería De Sanfrid Pero bueno Pese a que Iba ganando ya 1-0 Tampoco Bueno Intentaba la chilena Mágica ¿No? Pero no No pudo ser Oliver Atom No No le salió Esa chilena Bueno ya veis Que yo intentaré Siempre Pues intentar Meter algún gol Pues Que tenga Cierto Cierta relevancia ¿No? Con Oliver Atom Además Bueno aquí lo tenemos En la banda Nos vamos bien Del Del rival Pero bueno Tampoco Tampoco Lo intento Una y otra vez Pero la verdad Es que la máquina Me tapa El Sanfrid Me tapa Bastante bien Los huecos Constantemente Y no puedo Generar Pues No sé Una ocasión Clara ¿No? Aquí intentaba Marcar un gol De Rabona Pero no fue Posible Tampoco Así es que Bueno Muchos robos De balón Eso sí que Eso sí que es verdad Que hace Oliver No es el primero Además Que hago Aquí tarjeta amarilla Por esta entrada Que vais a ver ahora Un poco Yo creo que un poco Injusto Bueno El sombrito De Oliver Atom Y luego ahí Pues no sé Es hecho que Que el árbitro Consideró que Que había sido falta Tenemos esta Ocasión también Generada Bueno ya veis El pase de Oliver Que Que no consigue Marcar El extremo Izquierdo Y Bueno Pues poquito más En esta En esta primera parte Vámonos Con la segunda parte Que Bueno Tiene también Tiene emoción Aunque sí que es cierto Que Que no hubo más No hubo más que ese gol También lo voy a decir Desvelo ya el final Directamente Pese a que no hubo más goles Sí que Sí que hubo ocasiones ¿Vale? Ocasiones manifiestas de gol Y además bastante claras Que Bueno Pues que no Que no pudo ser No pudo encontrar Esa manera Ese hueco De marcar ¿No? Recordamos que Bueno No es Ha cambiado ¿No? Ha saltado la actualización Del FIFA 14 Por ejemplo Pues bueno De determinadas formas De meter gol Como por ejemplo Un tiro a colocar ¿No? Que era bastante Bastante fulminante En En este juego Sobre todo en el modo carrera Porque Jugando en modo leyenda Presionan muchísimo Bueno ya veis ahí Ese robo de balón ¿Verdad? Que Bueno Acabamos Haciéndole Esa librería Pero El centro No No sale Bien parado Y nos arrebatan El balón Antes de poder hacer nada Aquí tenemos otra vez A Oliver Atom Con ese sombrerito Y ya veis Esto es de lo que os hablaba ¿Vale? Un tiro a colocar Que Pues francamente Salió bastante 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 mal Bueno Dejamos el El detalle ¿Vale? El detalle La clase La calidad De Oliver Ahí ven Como Le hacemos el sombrerito Al jugador Del Sanfriis Y luego el tiro Pues que la verdad Es que no va nada bien Muy flojito Y el portero La detiene Sin ningún tipo De problema Vemos que Se lamentaba Aquí Oliver ¿No? De todas las ocasiones Que pues que estaba fallando Y que además Pues que todo el mundo Esperaba que Que marcara ¿No? Y pese a ser Su primer partido Pese a ser El primer partido Que jugaba Bueno pues La verdad es que Los números No estaban yendo Muy bien Aunque sí que es cierto Que Bueno pues como podéis observar ¿No? Pues sí que tiene Detalles de calidad Pero No consiguió marcar En todo el partido Bueno pues no hay tiempo Para más Primera victoria Muy importante Además fuera de casa 0-1 Frente al Sanfriis Bueno no hemos hecho mucho Con Oliver Atom Pero lo importante Es la victoria Del equipo Que nos situará En una muy buena posición En la tabla Y nada más Decir que Bueno iré subiendo Cada muy poco tiempo Este tipo de vídeos Y Haré algún especial ¿Vale? Que bueno Que ya avisaré Un poquito más Un poquito más currado ¿Vale? De momento esto es todo Un saludito Y adiós Adiós ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?